Esa es para las mujeres que lloran por un bobo, no más. Vamos a estar solos, solos, solos. La, 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 la. No llores, muñeca. Y vamos a dónde? Y vamos pa' la discoteca. La, 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 eh. Mami no más lágrimas, te amores en la calle siempre hay. Me es bobo lo sé, lo imaginé, mi mente pensando cómo la podré tener. Él es un P-O-P-O, yo solo P-O-P-O, como te pierdes el deseo. Deja que solo te desperte en mi cama y que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuela mami. Deja que solo te desperte en mi cama y que la luna sepa que estás aquí. Sin hablar de amor ni de esas cosas raras, tú eres libre así que vuela mami. ¿Qué dice? La, 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 la. No llore, muñeca, y vamos pa' la discoteca mami. La, 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 la. Mami, no más lágrimas, de amores en la calle siempre hay. No más bailando, así te quiero ver. Mi vida, olvídate de él. Mami, no más lágrimas Mi amores en la calle siempre hay Bailando, así te quiero ver Mi vida, olvídate de él Mami, no más lágrimas Mi amores en la calle siempre hay No llores por un bobo Si él te deja sola, yo te robo Dice ¿Dónde? Más duro, amigo No llores por un bobo Si él te deja sola, yo te robo Te llevo a un lugar escondido Donde podremos estar solo, solo Mano arriba, ahora conmigo dice La, 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 la La, la, la No llores muñeca Y vamos pa' la discoteca La, 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 la La, la, la Mami, no más lágrimas Mi amores en la calle siempre hay Con todo el cariño De Medellín, Colombia, para el mundo Latinos Chile arriba Jake Poppins Sky rompiendo Mamamá Mosty Un lene Estamos rompiendo, no estamos rompiendo Muchacho Tu solo que solo rompiendo Via Hola a mi Vamos a dar de dónde Vamos a dar de dónde Gracias.